¿Dónde fue lo más lejos que te llevó la imaginación? Tarjeta Naranja presenta, en exclusiva para toda la Argentina, Historias con Espíritu Naranja. Una serie de cortos cinematográficos que se van a grabar en tu corazón. Con la actuación de China Zorrilla, Pablo Echari, Carolina Peleriti, Luis Luque, Pablo Rago, Fabio Posca, Lito Cruz y Sebastián Estefanés. Historias con Espíritu Naranja. Míralas en tarjetanaranja.com